Son las 6 de la mañana y 31 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana y Noticias La Lupa Araucana. Bueno, llegamos a tocar el tema de EMAR, la empresa de servicios públicos de Arauca, EMAR. Ayer la gerente de Encerpa, Glaiza Heredia, nos convocó a una rueda de prensa y habló de este tema, que Corporinoquia está a punto de suspenderle la licencia de EMAR porque no ha cumplido con la construcción o la adecuación de una celda, creo que la cuarta o la quinta, no recuerdo, transitoria. ¿Qué son estas celdas? Donde se lleva toda la basura, este es el depósito final de la basura, o sea, toda la basura que recogen en las diferentes calles, en los diferentes barrios y comunas, son llevadas allí cerca al Rosario, prácticamente al Arenal. Y esta empresa ha incumplido y la celda que está funcionando está a punto de colapsar. Ya hay inspecciones por parte de Corporinoquia y lo que nos dicen es que hay un plazo para que se ponga al día, como se dice, esta empresa de EMAR, para que construyan lo más pronto posible esta nueva celda transitoria. La gerente de Encerpa dijo que como la ley es muy clara, y eso mismo nos lo dijo el director de Corporinoquia Arauca, la ley es muy clara, los municipios, o sea, las alcaldías tienen que garantizar la prestación del servicio público a cada uno de sus municipios. Ya la administración municipal, la que finaliza ya, queda prácticamente, estamos a mes y medio, no, mes y medio, no, mes y diez días. Entonces, está tocando las puertas en otro municipio, ya tocó Arauquita, Arauquita le dijo, no, 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 ustedes con quince días o un mes nos llenan nuestra celda, ya que es la más cerca, y si se llevan estas celdas a otros rellenos como en Saravena, Otame, pues se va a incrementar el costo del aseo, aunque el aseo es lo más caro que hay, es más caro que el servicio de agua, ¿cómo será que estos señores se lleven a llevar la basura a otro municipio? Pues se va a incrementar más el valor, ¿por qué? Por culpa de estos sinvergüenzas de mar, que no cumplieron. Este convenio está a quince años, y durante casi ocho años que llevan, o siete años, no han cumplido, no construyeron la otra celda, la otra celda, yo no creo que esa celda la vayan a construir en un fin de semana, yo no creo, eso es como cuando usted está en el colegio y pasó todo el año, fue, como dice, tomando el pelo, no hizo tarea de nadie, usted ya va a poner en las dos últimas semanas de noviembre o el último mes de académico, no, yo voy a pasar el año ahorita en el mes de noviembre, no, eso es mentira, ya es que lo que uno no hizo en todo el año no lo va a hacer en un mes. Y esto es lo que está pasando con la empresa de aseo EMAR, incumplimiento allí en construcción de esta celda transitoria, incumplimiento en la prestación del servicio, en recoger la basura, en más, a nosotros llevábamos casi cuatro días ahí con la basura colgada ahí, porque EMAR no pasa, hasta anoche pasó, y eso porque publicamos unas fotografías, o sea que si a donde uno no publique las fotografías, pues entonces no pasa. Incumplimiento en barrer las calles, bueno, incumplimiento en todo, en todo, en todo, y esto tiene preocupado a la administración municipal, y no solo a la administración, sino a toda la comunidad, porque se puede presentar una emergencia sanitaria. Y para lo que muchos no entienden mucho dirán, ah, no, es que yo estoy en VIP, aseo VIP, yo estoy en eco, ¿cómo se llama la otra? Eco Arauca, algo así. No, señor, esas dos empresas también llevan la basura a la celda de EMAR, entonces no pueden hacer absolutamente nada, si se cierra esa celda, ninguna empresa puede recoger basura y llevar a ningún lado, porque ellos le pagan a EMAR por el depósito final. Habla Gleisa Heredia, gerente de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa, sobre este tema, que los tiene preocupado, porque se puede presentar una emergencia ambiental en la capital del departamento de Arauca, si EMAR no cumple con la construcción de la nueva, de otra celda transitoria para el depósito final de la basura. Afortunadamente, pues ya hemos venido realizando varias mesas de trabajo con la Procuraduría, nosotros contamos con una supervisión y también una interventoría, ya hemos pasado la información y no hemos visto por parte de EMAR ninguna manifestación de que quieran cumplir, de darle cumplimiento, ya está para el fallo por parte de Corporinoquia para quitarle la licencia por incumplimiento. ¿Eso podría estar respondiendo? No, en cualquier momento, ya Corporinoquia simplemente está esperando que nosotros presentemos un plan de contingencia, que eso debe ser ya, de cual estamos trabajando de la mano con el señor alcalde para darle solución y en esta semana yo creo que estaríamos dando respuesta a lo que ellos están pidiendo, es un plan de contingencia para poder darle solución a eso, pero pues es un caos grandísimo que se podía presentar, pero sí hemos visto en la mesa de la Procuraduría que la empresa EMAR no ha mostrado voluntad ni hasta el momento ha querido manifestar qué solución le va a dar a ellos. ¿El que está incumpliendo y desde hace cuándo? Está incumpliendo hace muchísimos años, según lo manifestado por Corporinoquia, tiene más de 10 años que está incumpliendo, por ejemplo, lo que nos manifestaban, ellos deben disponer de un 20% de lo recaudado para hacerle mantenimiento a las celdas y al relleno sanitario debe ir a una fiducia y nunca lo han hecho. Aparte de eso, también están incumpliendo con las celdas, de allá que eso podría ser un problema gravísimo al momento que una celda de estos llegue a colapsar. Y también en el momento que quiten la licencia va a ser también un problema para el municipio porque no tenemos, ya consultamos en Arauquita, no cuentan con la capacidad que es lo más cerca para nosotros ir a disponer. Entonces, se podrán ustedes imaginar el problema tan grave y que el alcalde está tratando de darle solución porque ustedes saben, estamos saliendo de un gobierno, se requieren recursos y diría yo que por irresponsabilidad de una empresa que es quien tiene la competencia, estamos en esos momentos mirando a ver qué solución se le va a dar. ¿Afectaría a las otras dos? Sí, claro, a todas. No, afectaría incluso a nosotros porque es que nosotros tenemos que ir a disponer los rellenos allá. Todas las empresas le pagamos a EMAR para ir a disponer los residuos sólidos allá. O sea, que EMAR incumplió el compromiso de construir una nueva celda mientras que se le entregó la parte, el relleno sanitario por parte del municipio. Sí, para poder ir depositando los rellenos, son celdas que se hacen. Debería en ese momento estar funcionando la cuarta celda y la tercera no está ni siquiera clausulada y la cuarta celda todavía no está habilitada para eso. Por eso y por muchas causas más como la que le mencioné hace rato, ya está listo para quitarle el tema de la licencia. Una de las alternativas, si la empresa EMAR piensa en el beneficio del municipio de Arauca, que es una de las cosas que nos recomiendan, sería que en estos momentos cedieran ellos, porque vemos que no tienen y no van a tener cómo cumplir. Si no lo hicieron en más de 10 años, mucho menos lo van a hacer ahorita, sería ceder esta licencia por teniendo en cuenta de que estamos hablando de toda la comunidad araucánica y que va a ser un caos el momento que no tengamos dónde ir a la licencia. ¿Pero el compromiso firmado va por cuánto tiempo? Hasta los 15 años que fue que se hizo la concesión. O sea, faltan cuatro años y ellos son los únicos que tienen la licencia. Llegado el caso de que Corporinoquia le quite la licencia, ¿qué puede pasar? ¿Qué plan tiene la administración a pesar que va saliendo esta administración? Como lo manifestaba, estamos precisamente en eso porque es de una mesa de trabajo y no mayor ahorita cuando se informó por parte de Corporinoquia porque tanto el municipio como nosotros no teníamos conocimiento hasta ese momento que se hizo. Entonces, teniendo en cuenta eso y que no estamos hablando de cualquier recurso, teniendo en cuenta eso, pues nosotros como empresa y el municipio pues no contamos con los recursos. Entonces, como lo manifestaba, lo más viable lo que nos recomendaron es que ustedes saben que una licencia es muy demorada todo el proceso de hacerlo. Ya esto lo hemos manifestado, lo único es que ellos, ya que no cuentan y sabemos que no hay voluntad de hacerlo, se dieran esta licencia pensando en toda la comunidad araucana. ¿Cómo sería entonces el tema de la recolección de las basuras si no hay en dónde depositarlas? Pues imagínense en el caos tan grande que puede ser. Entonces, es una emergencia sanitaria. Es un problema de saludabilidad, pero gerente, ¿aquí quién tiene la responsabilidad central? Porque si bien es cierto hay un documento de mar, ¿quién dirige mar? Es decir, ¿quién controla que mar cumpla con esos procesos? Desafortunadamente, nosotros contamos con una interventoría que es quien nos manifiesta y había una interventoría que venía hace muchísimos años. En esta administración se cambió la interventoría y fue allí donde nos pasaron estos hallazgos para poder actuar legalmente contra Mar. Es un proceso que desafortunadamente quedó, por decirlo de esta manera, muy amarrado y por eso ellos tal vez se han confiado de mar y no han dado o no han dado soluciones inmediatas y entonces, debido a eso, nosotros no podemos hacer algo diferente a lo que está plasmado en este contrato para nuestra limitarnos. Pero ya teniendo en cuenta que estamos hablando de un problema gravísimo que se nos va a presentar de contaminación, que ya estamos hablando que Corporinoquia le va a quitar la licencia, entonces también, pues hago un llamado muy respetuoso a EMAR porque es que el problema no va a ser solamente para el problema, es para el municipio, o sea, no va a haber dónde nosotros depositar los residuos, mientras que si ellos hacen esto muy conscientemente y responsablemente una sesión de esta licencia o algo así por el estilo o al menos se dieran la tarea de reunirse o asistir a las mesas de trabajo, tendríamos otras alternativas pero de verdad que no vemos que haya alguna respuesta para dar solución a este problema. Bueno, ahí estaba Gracia Heredia, gerente de Encerpa, dando a conocer esta situación o esta problemática que se está presentando en la capital de Arauca por el incumplimiento de la empresa de aseo de Arauca EMAR, no ha construido, ha dicho, la celda transitoria y que se dieron cuenta fue por el informe que entregó la interventoría de este convenio, este contrato que tiene EMAR con el municipio. Gracias.